Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Martes 5 de marzo del 2024, quédese con nosotros. Esperamos que este bloque sea de su interés. Anoche se celebró el debate de aspirantes al Senado por el Distrito Nacional, difundido por radio, televisión y redes sociales. Participaron Omar Fernández por la Fuerza del Pueblo, Guillermo Moreno por el PRM, Vinicio Castillo por el Partido Reformista Social Cristiano, Eric Ortiz por Concentración Democrática y Carlos Rubio por Generación de Servidores. ¿Qué se pretendía con el debate? Me parece que era llevar al espectador la visión de los candidatos sobre temas que impactan la sociedad dominicana. Para ser justos, creo que todos los candidatos se comportaron a la altura. Vinicio Castillo, que ya es un político experimentado, tratado de poner en la cuerda floja a Omar Fernández, quien se perfila como favorito para ganar las elecciones, indicando que él es el candidato de la corrupción. ¿Por qué es el candidato del PLD? Inmediatamente, Vinicio recibe el señalamiento de Arribista, señalado por Eric Ortiz, candidato de Opción Democrática. Estamos en materia, recordarle a mi compañero que él fue parte del PLD, ahora del PRM, del reformista. Entonces, coincidencialmente siempre cuando tuvo en el poder, siempre que tuvo en el poder, próximamente de Opción Democrática cuando tengamos, cuando ganemos la presidencia del país, pero lo recibimos, porque aquí nosotros no discriminamos absolutamente a nadie y con eso termino mi turno. Para concluir con este tema, candidato Vinicio Castillo. Yo soy de la Fuerza Nacional Progresista y para que el amigo Ortiz sepa, la FNP renunció al gobierno, a ministerios, lo que no ha hecho nadie en este país. Por principios, y peleamos junto a Leonel Fernández y Omar Fernández contra el Trujillo del 21 y contra un grupo de delincuentes que estaba en el Palacio Nacional. Nosotros no estamos en el PRM y nuestra alianza con el PRM es municipal y congresional, por lo que no acepto que ahora estamos cambiando de sitio. No, no, no. Nosotros siempre hemos defendido principios. Los que se han echado para atrás en sus luchas recientes son otros, no la Fuerza Nacional Progresista. Ahora, Opción Democrática que estaba con nosotros contra ese grupo del PLD. Ahora son aliados en muchos sitios. Bien, el fallo de Vinicio, emulándolo, en mi humilde opinión, como dice él cuando le va a hacer una crítica al gobierno de Luis Abinader, es señalar al PLD y ocultar o callar las atrocidades de un gobierno que tiene más de 30 funcionarios destituidos por escándalos de corrupción. No por la corrupción en sí, sino por los escándalos que ha desatado en la población dominicana. Y que decenas de funcionarios en ejercicio, pues no están exento de eso. Usted dirá, ¿por qué no lo han quitado? ¿Por qué no se ha magnificado en la prensa? ¿O por qué no se han señalado los escándalos de corrupción? Bueno, por su poder económico. Entonces, usted no puede, en el caso de Vinicio, un consejo, enrostrar que en el PLD tal y tal cosa y entonces hacerse de la vista gorda, mirar para otro lado, ni mencionarlo, avalarlo, patentizar el ejercicio de un gobierno a todas luces corrupto. El debate duró más de dos horas. No lo vamos a abarcar. Vamos a tocar el tema de una posible reforma impositiva que ya ha anunciado el presidente Abinader. Guillermo Moreno está claro en que la futura reforma no debe caer en los segmentos medios y bajos de la sociedad. En nuestro país, hablar de reforma fiscal es como mencionar el diablo. Y hay una razón muy sencilla. Todo el mundo tiene temor porque tradicionalmente las reformas fiscales lo que hacen es cargar sobre todo a los sectores medios, a los trabajadores y a los sectores populares. Cualquier reforma fiscal que haya que impulsar, nosotros decimos que tiene que ser acompañada por una mejoría sustancial de la calidad del gasto. En este país hay que eliminar más de 50 instituciones públicas que no tienen funciones o que están duplicadas. Hay que eliminar toda forma de dispendio, toda forma de privilegio como es por ejemplo el bajilito y el cofrecito y así muchas otras más. Y lo mismo, hay que revisar todas las exenciones fiscales que hoy día hay en el país como gastos tributarios porque muchas de esas exenciones fiscales ya perdieron su razón de ser. Y la reforma fiscal en el momento que se haga tiene que ser una reforma fiscal progresiva, no regresiva, que es la que carga a los sectores medios, a los trabajadores y a los sectores populares. Y esa será una línea de conducta nuestra en el Senado. Bien, Guillermo Moreno no parece ser candidato del gobierno. A veces pienso si el gobierno sabe lo que significa llevar a Moreno al Senado. Inmediatamente Erick Ortiz de Opción Democrática señala muy claro los porcentajes que pagan los trabajadores dominicanos, que no es bajo, como dicen la mayoría de los políticos. Mi opinión sobre una reforma fiscal es, primero tenemos que entender el sacrificio que le pedimos hoy en día a la clase media. Si tú eres clase media y asalariado en la República Dominicana, te quitan de un 15 a un 25% de impuestos sobre la renta. Pero es el primer palo. Luego están los impuestos al consumo. Todos los artículos que llegan de importación, que no son parte del Tratado de Libre Comercio, la base del arancel es un 20%. ¿Qué significa esto? Que si un artículo cuesta 100 pesos en Puerto Dominicano, eso lo llevan a 120. Y al 120 es que le suben el 18. Ya va por 140 y 40 puntos es tributación. Y a eso le suman impuestos selectivos al consumo, que es un impuesto diseñado para que tú no consumas un bien o un servicio. Y se lo pusieron a telecomunicaciones y combustible. Pero nosotros tenemos una clase social que le estamos quitando de un 15 a un 25 cuando cobra y de un 25 a un 35 cuando utiliza el dinero. Nosotros tenemos una clase social que le estamos quitando más del 45% de su capacidad productiva. Una clase social que no le damos ni salud, ni educación, ni seguridad. Que el único servicio que recibe de calidad y de manera eficiente es el cobro de la DGI. Que le mandan un SMS, le retiran su dinero desde que cobran, le dan un oficial y le dan acceso online. Eso es lo único que recibe la clase media. Entonces aquí tenemos que hablar de reducir instituciones, de reducir las exenciones ficales que son abusivas. Pero golpea mucho hablar de reforma fiscal. Cuando el gobierno el año pasado gastó 8 mil millones de pesos en publicidad estatal. Publicidad, señores. En un país que más de un millón y medio de personas tienen problemas alimenticios. Entonces eso es lo que yo opino de la reforma fiscal. Que hay que hacerla. Pero no apuntando a la clase media. Y con eso concluyo mi turno. Bien. Ortiz pone el ejemplo del gasto de publicidad. 8 mil millones de pesos al año. Está fuerte entonces justificar una reforma impositiva para los trabajadores dominicanos y el gobierno está tirando la casa por la ventana. Como que estamos viviendo los 7 años de vacas gordas. Inmediatamente Carlos Rubio agotó su turno. Toca el tema. Y si usted quiere un poco difuso. Como que sí. Como que no. Escuchemos. Necesitan. La reforma fiscal en el próximo periodo es algo que ya el presidente lo anunció y es algo que el empresariado usa como barrera para la clase media y la clase baja. Y es una respuesta que tenemos que luchar en el... Bien. Inmediatamente Vinicio Castillo condiciona la reforma fiscal a que se actúe con los casos de corrupción. Pero del PLD. Antes de hablarle al pueblo dominicano de nuevas cargas fiscales, explicarle qué va a suceder con la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Si ustedes toman los expedientes que están en justicia de la Procuraduría General de la República, del saqueo más grande de la historia de la República Dominicana del gobierno que duró hasta el año 2020 de Danilo Medina, van a ver que hay cientos de miles de millones de pesos robados, según la Procuraduría General de la República. Decirle al pueblo dominicano que pague más impuestos cuando un grupo de políticos se roba a mansalva decenas de miles, cientos de miles de millones de pesos, eso el pueblo no lo va a aceptar. El pueblo dominicano para aceptar cualquier sacrificio futuro va a exigir que esos dineros sean recuperados y que los culpables sean condenados, porque es una injusticia plantear nuevos sacrificios con ese marco o con lo que algunos aspiran de impunidad, de que todo eso se quede como que no ha pasado nada. Obviamente hay propuestas concretas que tenemos. Creo que hay que simplificar los impuestos. Hay una burocracia para pago de impuestos, que cada compañía tiene que tener prácticamente un departamento para estar en cumplimiento al día, con todos los impuestos que hay. Hay que simplificarlo. Creo que hay que bajar el 27% en los profesionales, en las empresas medianas y pequeñas, no debe haber un 27% de ganancias, solo dejarlo para empresas grandes. Y que esa reforma fiscal que se va a necesitar en el futuro no afecte a los más. Bien, esto fueron un buen argumento, lo dicho por Vinicio Castillo, siempre y cuando pidiera lo mismo para los funcionarios del PRM que han literalmente saqueado este país. Omar Fernández, candidato de Fuerza del Pueblo, también menciona el término de calidad del gasto vinculado a que no se puede estar pidiendo una reforma impositiva, cargar más a las personas, si es para tirar la casa por la ventana. Creerse que usted está gobernando un país rico, pero lleno de gente pobre. Claro que sí. Bueno, le diría que antes de hablar de la conveniencia o no de una reforma fiscal, pienso que es importante hablar de la racionalización del gasto público. Nuestra constitución, en su artículo 75, numeral 6, habla de la reciprocidad que debe existir entre los dominicanos que pagamos nuestros impuestos y cómo el Estado debe devolvernos con servicios de calidad. Y aprovecho en este momento y le pregunto a los televidentes si sienten que los impuestos que pagan, de alguna manera el Estado le devuelve con reciprocidad en servicios. La respuesta es más que evidente. En todo caso, si aún así el Estado, el gobierno gobierno, más bien, insistiese con una reforma fiscal, creo que es importante que se tomen en cuenta dos aspectos importantísimos. El primero, respecto al anticipo, pienso que es importantísimo hablarle a los pequeños, microempresarios y medianos empresarios, sobre todo ante una realidad que tenemos en República Dominicana, y es que cerca del 90% de lo que ingresa al Estado fruto de los anticipos, lo aportan aproximadamente el 5% de las empresas que aportan. Y cuando pensamos en los micro, pequeños, medianos empresarios, evidentemente tenemos que darle una mirada distinta en ese sentido. Y es por eso que aprovecho el escenario para anunciar al pueblo dominicano que esta misma semana estaré sometiendo ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que pretenda modificar la ingeniería que tenemos hoy en cuanto al pago del anticipo para que de ahora en adelante los microempresarios no paguen más anticipo y los pequeños y medianos empresarios puedan tener una mirada distinta en ese sentido más flexible. Eso sí creo que va a generar nuevas oportunidades y va a generar más empleos y riquezas en la capital y la República Dominicana. Pero por igual también hablar de una realidad muy latente y es que no se termina de indexar por inflación los salarios grabados con impuestos sobre la renta. Hoy las personas que vengan un salario de aproximadamente 34 mil 500 pesos pagan impuestos sobre la renta cuando en realidad debería ser a partir de los 51 mil pesos aproximadamente. Es decir, 16 mil pesos que hoy no llegan a la mesa de los dominicanos y que quedan en arcas del Estado. Esos son dos temas importantísimos que tenemos que tratar antes de discutir cualquier reforma fiscal que en todo caso nos opondríamos a que graben a la ya golpeada clase media y los trabajadores de la República Dominicana. Bien, en términos generales él pide la eliminación del anticipo y la ejecución de la indexación de los empleados. El debate mostró la aparente cara de los candidatos en términos generales. Se desarrolló de forma, si usted quiere, civilizada y en términos generales también tuvo calidad en las exposiciones. Así las cosas, amigos míos, nos despedimos por el instante, esperando que el programa le haya sido útil e invitándolos a que se suscriban al Canal Nacional de Información SNI porque aquí planteamos las cosas como son. Pasen todos, feliz resto del día.